El océano pacífico es el océano más grande de todos. En él existen miles o podríamos decir incluso millones de islas. Una de esas islas es muy grande y poblada. Hablamos de Japón. Japón está situado en pleno océano pacífico. Tiene 126 millones y medio de habitantes y es la tercera economía más grande del mundo. Pero Japón tiene un gran problema. Está en pleno cinturón de fuego del pacífico y en el lugar hay enormes fosas oceánicas incluyendo una peligrosa roca del tamaño de una montaña que causa megaterremotos. La roca se acaba de mapear recientemente en tres dimensiones y se llama Kumano Plutón. De hecho, la quinta parte de los terremotos de magnitud 6 o mayor que ocurrieron entre 1996 y 2005 ocurrieron en Japón, algo a tener en cuenta dado lo pequeño que es el archipiélago. Todo esto deja Japón a merced de enormes terremotos y tsunamis, como el que sucedió el 11 de marzo de 2011, cuando un colosal sismo de 9,1 grados sacudía la parte norte del país. El sismo fue el cuarto más potente de la historia y generó olas de tsunami de hasta 12 metros que arrasaron las costas. Sin embargo, lo peor todavía estaba por llegar. ¿Qué tal? Buenas a todos, bienvenidos una vez más a otro programa de Atraviesa lo Desconocido. Si algo aprendieron en Japón efectivamente es a protegerse de los enormes sismos que suelen sacudir de vez en cuando la región. Sin embargo, algo perdura hasta nuestros días, algo que es un recordatorio de lo que el ser humano no debe hacer. Y es que nunca debemos subestimar a la madre naturaleza. Quizás no pensábamos que iba a ser tan destructiva en esa parte del mundo, en la parte de Japón, pero lo fue. Por eso, cuando ocurrió el tsunami de 2011, arrasó la central de Fukushima. Y el agua pasó por encima de los diques de contención, apagando todos los sistemas de seguridad y refrigeración de los reactores. Todos sabemos lo que pasó después, ¿no? Hubo explosiones, hubo una evacuación masiva en esa parte de Japón, en concreto más de 20 kilómetros a la redonda, y bueno, un largo etcétera. Pero, claro, es que el problema es que esa central está pegada al mar. Y cualquier cosa que ocurra ahí es un problema para todo el océano pacífico. Los años fueron pasando y claro, para contener la catástrofe y evitar que los núcleos de los reactores se derritieran, liberando lo que es ese contenido radiactivo al mar, pues la compañía de energía eléctrica de Tokio, TEPCO, bombeó casi 200 toneladas al día de agua para enfriar los reactores. A día de hoy hay unos 1,4 millones de toneladas de agua contaminada que están almacenadas en depósitos que han puesto a lo largo y ancho de toda la parte donde está lo que es la central de Fukushima. Toda esa parte alrededor, como podéis ver incluso en imágenes de satélite, está todo lleno de depósitos. Esos depósitos es todo agua radiactiva, está todo almacenado ahí. Hace un par de años habíamos hablado de ellos, informaba de que el almacenamiento estaba llegando a su fin y que tendrían que buscar una solución pronto. La solución, pues no fue otra que mientras se almacenaba el agua, hasta que ya no se pudiera almacenar más, pues se iba a filtrar para eliminar la mayor parte del material radiactivo. Excepto el tritio, un isótopo radiactivo del hidrógeno que se considera peligroso para la salud humana en grandes cantidades. Claro, ¿el problema cuál era? Antaño, ¿cuál era? Que ya se estaban quedando sin espacio en esos tanques, en esos depósitos de agua radiactiva. Entonces el gobierno de Japón confirmó en 2022 que ya era inminente que el agua se iba a liberar al océano, que no quedaba más remedio. Esto se iba a hacer en el año 2022, pero se fue estirando todo lo que se pudo. Pero claro, el problema es que no se puede alargar más. Los tanques están llenos y todos los que se construyeron en 2022 también están llenos. Así que se acabó el tiempo. Así que bueno, han dicho que el vertido al mar directamente se producirá tan pronto como en primavera. Yo supongo que en marzo, como marzo coge invierno y primavera, primavera hasta el día 22, no podemos decir que es primavera. Pues yo supongo que el problema lo tendremos ya bien entrado abril. Seguramente pase desapercibido. Ya os lo estoy avisando ahora. Esto puede, es muy probable, que pase desapercibido para los medios de comunicación. Y que bueno, cuando nos enteremos es que ya se ha producido. Pero yo os digo que esa será muy posiblemente la fecha del vertido. Y además es que han dado un plazo, bueno, en el caso de que se estire más, han dado un plazo de como mucho al verano. Así que es inminente, vamos, es inminente. Japón, por su parte, insiste en que el agua está tratada y que es segura. Tal y como a lo largo de la historia ocurrió con otros vertidos, mucho más pequeños, eso sí. Japón está cansado de decir que el agua está filtrada, que bueno, se puede ya liberar al mar y que no hay ningún problema. Ahora bien, nosotros nos hacemos una pregunta que ya nos hacíamos en los años 2021 y 2022 con respecto a este tema. Y es que, si tanto dice Japón que este agua es segura, debemos hacer caso a Japón. ¿Es decir, realmente tiene razón Japón? ¿Está suficientemente filtrada y es segura para el medio marino? Pues yo pienso que la respuesta es un rotundo no. Es decir, no es segura. Y os explico ahora por qué. Para empezar, ni los países vecinos, hablamos de China, Corea, ninguno de los países vecinos, se fían. Y además grupos ambientalistas, los pescadores locales, nadie se cree las palabras de Japón. Esto lo primero. Bien, después, ya en 2021, el portavoz de la cancillería china, Zhao Lijian, había retado a un funcionario japonés a tomar un trago de las aguas residuales de la central de Fukushima. Casi de inmediato, el viceprimer ministro de Japón, Taro Aso, contestó a China y dijo que el agua tratada de la central nuclear de Fukushima es segura incluso para beber. Pero es que la empresa TEPCO, que recordemos es esa empresa, ¿no?, que se encargaba de bombear esa agua, resulta que ha reconocido que el nivel de tritio está por encima de la norma nacional. Asimismo, sabemos que diversos estudios confirmaron que hay cesio radiactivo y también hay algunos isótopos radiactivos peligrosos. Claro, pero es que ahora viene lo peor, que se acaba de confirmar recientemente. Y es que Henry Puna, secretario general del Foro de las Islas del Pacífico, afirmó que Japón está siendo poco transparente, es decir, que están ocultando algo. Puna dijo, los pueblos del Pacífico son pueblos costeros y el océano sigue siendo parte fundamental de su modo de vida, de subsistencia. Japón está incumpliendo el compromiso al que llegaron sus líderes cuando celebramos nuestra cumbre de alto nivel en 2021. Se acordó que tendríamos acceso a todas las pruebas científicas independientes y verificables antes de que se produjera este vertido. Pero, por desgracia, Japón no ha cooperado. Es decir, Japón que dice, pues que el vertido es seguro, que el vertido que se va a hacer en 2023 es seguro. Pero claro, cuando otros países dicen, vale, pues si están seguros, pues queremos analizar las aguas que tenéis ahí, Japón dice, no, permiso denegado. Por eso, pues bueno, el miedo es obvio entre los pescadores, que bueno, ya se temen que aquí hay algo muy raro. Y no solo los pescadores, muchas otras personas también piensan que puede ser una catástrofe para todo el Pacífico y que las consecuencias, pues, las podríamos ver a lo largo de las próximas décadas. Igual, al principio no las vemos, pero a lo largo del tiempo pueden verse. Está por ver todo esto, pero bueno, yo pienso que hay que seguirlo de cerca para ver qué es lo que va pasando este año con este vertido que va a hacer Japón de la planta de Fukushima. Claro, muchos dan ideas, ¿no? Dicen, bueno, esto se podría enterrar, esto, ese agua se podría evaporar, se podría enterrar, podríamos incluso mandarla al espacio. Pero todos los métodos son inviables. Lo más viable es echar el agua al mar. Los otros métodos son más contaminantes. Bueno, llevar el agua al espacio sería demasiado costoso, es muchísima agua, sería prácticamente inviable, así que, bueno, por lo de pronto poco se puede hacer. ¿Qué es lo más sensato, entonces? Analizar las aguas antes de hacer el vertido y filtrarlas de manera que estén completamente fuera de peligro. Pero claro, si Japón pone impedimentos, pues tenemos un problema. Además, las corrientes marinas llevan las aguas directamente a Canadá, Estados Unidos y México, por lo que hay que prestarle atención. No sé lo que pensaréis vosotros, pero la radiación ya se ha visto de lo que es capaz tanto en la vida animal como en la vida humana. Aún así, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando con respecto a este tema, porque es algo bastante preocupante. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, seguimos en comentarios. Y con esto me despido hasta un nuevo programa. ¡Chao!